Hoy en la media inglesa los 7 peores africanos de la historia de la Premier League con la mejor persona posible para hablar de estos futbolistas. Y la mejor persona posible es Alberto Yogo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. Cumplo dos de los tres requisitos para salir en este vídeo. Origen africano. Vale. Malo, ¿no? Solo falta haber jugado en la Premier. Cumplo dos de tres. No creo que la gente que nos está viendo, no creo que muchos cumplan dos de estos tres requisitos. Claro, si estuviera aquí Andrea, diría yo también cumplo dos de tres. No, solo uno. O tiene familia en Angola. Es que... Él es bueno. Nunca le he preguntado. Claro, pero es que él siempre dice que no. No, no, porque es tan humilde que... Por eso digo que si estuviera Andrea, él diría que también cumple dos de tres. No, no, no le creemos. Bueno, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy tranquilo. Sí, sí. Hace frío, por si alguien no se da cuenta. Hace frío en Madrid. El otro día esto me embarazaron, hacía una rasca también fina. Sí, sí, sí. Me fuiste en jersey. Me tuve que parar en Lilla. Compramos jersey. En la Illa, Illa Diagonal. Sí, sí, sí. Es verdad que en Barcelona siempre se dice que el frío es... La humedad hace que el frío sea más frío y que el calor sea más, ¿no? Más calor por el tema sensación térmica. Pero en la meseta hace rasca. Estuve en Valladolid el otro día. Un día a las dos. Yo pensé, a las dos. Qué frío va a hacer, ¿no? Nada. Día soleado. Solete, nada. Una rasca terrible, terrible, de verdad. O sea, mi cuerpo no está preparado para ese frío. Pero bueno, aquí estamos. Lo superaremos. Muy bien. Vamos a hablar de algunos de los peores futbolistas africanos de la historia de la Premier League. De algunos, de varios de ellos, hemos hablado ya a lo largo de la historia del canal, lógicamente en otros contextos. De hecho, alguno de esta lista está en uno de los vídeos que publicamos hace poco de peores fichajes del mercado de invierno de la Premier League. Y alguno, pues uno lo recuerda mucho por suspicias y también por haber pasado por el glorioso West Ham United. Sí, hay veces que se dice, vale, lo de ser bueno, malo, regular, es algo subjetivo a veces, ¿no? Porque para lo que uno es bueno, para lo otro no es tanto, ¿no? Y para lo que alguien es malo, a lo mejor no tanto. Pero en este caso son malos de verdad. O sea, malos que se han empeñado en esforzar, en demostrar, ¿no? Que eran malos o que no tenían ganas de jugar. O por algún extraño motivo, la huella que dejaron en la Premier fue, pues, vergonzoso. Claro, porque, claro, esto es interesante esto. Porque hay futbolistas tipo Ladrup, yo soy un poco el mismo ejemplo, pero Ladrup cuando estaba en Italia era, pues, Ladrup, luego llegó al Barça y la gente descubrió que Ladrup era buenísimo. Sí, sí, de acuerdo. Entonces son contextos. En cambio estos, en realidad puedes cambiar el contexto todas las veces que quieras. Ponlo donde quieras. Ellos siguen siendo los días. Totalmente, totalmente. En este sentido hay una coherencia en estos futbolistas. Sí, sí. Luego, por ejemplo, Samuel Leto siempre dice que una de las armas que tiene Occidente para reprimir al continente africano es encasillar a todo el mundo. Por ejemplo, el mejor once de africanos de la historia. Los peores, no sé qué, no sé cuánto. Samu, te apreciamos mucho, pero en este caso no hay excusa posible. Lo han hecho mal, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir con ellos. Sabio en Sereco, en ese mercado invernal. El West Ham vende a Bellamy a Manchester City. La dirección del West Ham promete a la afición, encarecidamente, ahí, golpes en el pecho, ficharemos a alguien que sustituya a Bellamy. Y fueron a fichar a un jugador que estaba en segunda división de Italia, que haya marcado dos o tres goles en un par de años. Y era el caso de Sereco, un futbolista nacido en Uganda. Como sabéis, Uganda, un país con grandísima tradición futbolística. Bueno, tú me preguntas ahora, ¿top 10 de futbolistas ugandeses? Bueno, te lo saco así de carrerilla. Ugandeses. Ahora, ¿por qué no me apetece? No, no, ya más no hay tiempo para someterlo. No, estamos a otra cosa. Esto ya será otro vídeo, el de peores futbolistas ugandeses de la historia. Pero no se fueron 10 o 11 partidos en el equipo. Y mal nivel. Mal nivel, primero, porque él no estuvo bien. Y segundo, porque la expectativa que había, porque se va a traer un jugadorazo después de Bellamy, pues lo cierto es que no se cumplió y la afición Hammer, como bien lo ha sufrido, pues no está entusiasmada con el fichaje de Sabio. Sabio en Sereco no era un fijo en las alineaciones del WhatsApp, pero en cambio con los años sí se convirtió en un fijo en todos esos míticos rankings de peores fichajes de la historia del WhatsApp. Siempre sale en Sereco, siempre. Ahí sí que es un fijo absoluto, que venía del Brescia. Del Brescia, sí, sí, del Brescia, pero ya te digo. El Brescia que en un momento tuvo un equipo, estaba Guardiola y no estaba también este... Bajo. Bajo. Sí, que eran escapulados, ¿no? Eran los atules con esto blanco. Como la Europa, como la Europa. Exactamente, escapulados. Amigos, viene de escapulario, ¿no? Que es lo que se ponen aquí los monaguillos, lo que hace la comunión. Pues la camiseta hacía así un triángulo. Pero cuando él estuvo, cuando Sabio estuvo en el Brescia, no era ni la época de la hora del Brescia, ni él era un gran delantero, ni nada por el estilo. Así que no funcionó el futbolista. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con el segundo futbolista de esta lista, que es un futbolista, bueno, pues que forma parte de la... Mito. Claro, es un mito de la Premier League, a pesar de haber jugado solo unos 50 minutos en toda su carrera en la Premier League, estamos hablando de Alidia. Sí, 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 Alidia. Es que, claro, hay que decir que Alidia, esta foto me encanta, porque está genuinamente asustada. Sí, o sea, ¿qué hago aquí, no? Claro, no estoy seguro de haber acertado, ¿vale? Con esta gestión que he hecho. Es un poco... ¿Por qué me fíe de mi primo, no? Cuando me ofreció. A ver, hay que decir que Alidia la... Digamos que la historia la conocemos casi todos. Es George Weah, ¿no? Que llama a Sones. Llama, no. Sones. Mr. Sones. Soy... I am George Weah. Claro, cuando escuchas soy George Weah... Claro, dices. Escucho lo que tiene que decir. Ahora, ya tiene mi atención, ¿no? Por favor, es que mi primo, múltiple internacional con Senegal, muchos partidos de la Ligue 1 francesa, tal, 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 está sin equipo y creo que es una buena oportunidad para que le pruebes. Entonces, bueno, pues, bueno, que venga, ¿no? Vamos a traerlo. Evidentemente en Inglaterra el tema del papeleo, pues que si hay que ir con contrato, tal, le fichan. Y curiosamente hay un partido de reservas, la semana antes de su debut, que no se juega. Por lluvia. Entonces, claro, de haberse jugado aquel partido... Claro, no habría llegado ya nunca... Seguramente no habría llegado a la Premier League. A la Premier League, claro. A la Premier League, porque de hecho, muchos compañeros decían, es que... En el entrenamiento... Sufríamos por él. Ya. Porque es un pulpo en un garaje totalmente, digamos, fuera de lugar, pero quizá cuando empiece la competición... Claro, te sorprende. Te cambia el chip y el tío es una bestia compitiendo. Para más Inri, lesión de Matt Letizier. Claro. Y claro, el contraste fue terrible, terrible, terrible. O sea, mucha gente ya, insisto, sufrían porque decían, este señor aquí le está pasando realmente mal. Hombre, de hecho, es tan grave que, claro, entra por Letizier como la media hora de partido y le acaba sustituyendo Sounes antes de que acabe el partido. El sustituto sustituido. Hay que decir, por cierto, perdona, Aile, que George Weah llegó a Europa de la misma manera. Guy Leouard, que es un seleccionador histórico de equipos africanos, siete copas de África, participando en distintas selecciones y tal, era seleccionador camerunés y viendo partidos de la liga camerunesa, vio a un delantero que era una bomba. Y dijo, este tío, ¿por qué no está la selección de Camerún con nosotros? Y le dijeron, no, es que es liberiano. Entonces, claro, no le podían nacionalizar. Entonces llamó a su amigo Arsène Ben-Ger, que era entrenador del Mónaco. Le dijo, Arsène, págale el billete a este chico, págale un hotel y pruébalo porque es un avión. Arsène Ben-Ger le probó, evidentemente, se quedó en el Mónaco, luego PSG, Milan y tal. Pero digamos que la jugada fue algo parecida a esta. Así que seguramente el estafador... Ya, de llamada de... El estafador quizá jugó un poquito con ese histórico. Hay una cosa que siempre me ha impresionado de esto. Yo, Graham Sunes no debía ser un gran conocedor de la geografía africana. Porque, claro, llama George Weiss y dice, hola, ¿qué tal? Aquí mi primo. A ver, George Weiss es liberiano. Sí, sí, sí. Y el otro era senegalés. Sí, sí, sí. Que dices, bueno, pues tiene un primo de otra nacionalidad. Sí, sí. Pero yo lo primero, hombre, no sé, un double check, alguna pequeña señal de alarma. Es decir, a lo mejor Liberia y Senegal, pues el tío diría, a ver... Bueno, Liberia y Senegal, igual es una colonia de Senegal. Sí, tira que te vas. O es una comarca, yo qué sé, Dios sabe. Sí, sí, no acabo de funcionar aquello. De hecho, es que ya luego acabo jugando un equipo de cuarta o quinta, varios partidos y chao, chao. No, no. En el Gays Head. Es chulísimo. Y desapareció, desapareció. Hace años lo buscaba el 4-4-2 y no lo consiguieron encontrar. Y al menos entrar en la base de datos de la FIFA y comprobar que ese tío ha jugado con Senegal. Porque al final dices, vale, Liga Franca, si no lo sigo. Oye... Pero es que además dijo que había jugado en el PSG, eh. Dice, yo no sé cuántos partidos van en PSG internacional con tal. Joder, no es tan difícil de comprobar, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente. En este caso nos encontramos con otros senegalés. En este caso, Salif Diao. Este sí llegó a jugar de verdad al fútbol. Sí, sí. Bueno, hay que decir que el Mundial de Corea y Japón, los más jóvenes del canal, pues no sé si habían nacido o eran proyecto todavía de nacer. Es que han pasado 20 años. Han pasado 20 años. De ese Senegal 1-Francia 0, ¿no? Increíble. De ese partido inaugural. Sí. Que es, digamos... Yo lo vi en París, además. Sí, pues sí. Drama nacional. Sí, ¿eh? Hombre, drama nacional. Eran los campeones. Campeones del mundo en el 98 y de Europa en el 2000. Sí, sí, sí. Entonces, partido inaugural. Llegaban ahí. No, este año nos vamos a llamar. Pam, 0-1 con Senegal. Sí, sí. Además, Senegal, que había sido antigua colonia. La France-Afrique, que le llaman los franceses. Y lo cierto es que Senegal consigue ganar, ¿no? Y ahí jugaba Bubadiop, Fadiga, el HDIUF. Y jugaba también Salif Diago, que es un centrocampista grande. Marcó uno de los goles en ese Mundial frente a Dinamarca. Y aquel Mundial sirvió para firmar contratos. Yo creo que la gente de los equipos de Francia, de Inglaterra y tal, Italia, estaban esperando en el hotel, diciendo, oye, fírmame aquí debajo, porque eres un espectáculo de jugador. Salif Diago llegó a jugar en Inglaterra o se fue al Liverpool. Y lo cierto es que no, 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 no. No le dio. No. Las cosas como son. No le dio. Ahora con Salif Diago me acuerdo de una vez en París, precisamente, además debe ser por esa época, me encontré en una fiesta con Gibril Cisse. Hombre. Y llevaba falda. Esto es lo que más me impactó, sí. Vale. Era otra época, que todo el mundo puede llevar falda si le apetece. Sí, 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 sí. Por supuesto, faltaría más. Pero recuerdo que me llevaba falda y dije, mira, qué moderno. Vale. Y esta es mi historia sobre Gibril Cisse en París. Muy bien. Chicos y chicas, si lleváis falda, algo debajo de la falda. Esto sí. Esto sí. O sea, poned lo que queráis. Esto sí. Siéntete libre de hacer lo que quieras, pero algo debajo, por favor. Siempre se dice que en las faldas escocesas, que los hombres no llevan nada debajo. Yo nunca lo he creído. El botafumeiro, ¿no? Claro. Hay que decir que él jugó en el Mónaco, fue campeón de la Liga con el Mónaco. Es decir, no era tan tan malo. Le llamaban el Sheriff. Es un apodo que ya cuando llega a Inglaterra se cambió un poquito la acepción del apodo, pero hay que decir en su defensa que no era alidía. Que no era tan tan malo, pero en ningún caso daba el nivel para jugar en el Liverpool. Luego llegó Xavi Alonso para jugar en el centro del campo. Pues por lo que sea, pues... Claro, había una diferencia. Pues no. Por poco, ¿eh? Sí, no, no. Estaban ahí. Pongo a Xavi Alonso o has aliciao. Sí, sí. Venga, va, me decanto por Xavi Alonso. Es un tema de entrenador. Hay unos que les gusta que den un paso al compañero y hay otros que no soportan que se lo des al rival. Entonces, pues, Benítez era de los que les gustaba que su jugador le diera un paso al compañero. Son estilos. O sea, él le pasa para un compañero, otros se lo pasa a la grada. Sí, bueno. ¿Son opiniones? Sí, sí. El fútbol... Ey, en el fútbol se puede jugar en muchas formas, ¿eh? Salif Diablo jugaba así. Quiero decir, tampoco me parece mal. ¿Quién somos nosotros para juzgarle a Salif Diablo? Oye, me gusta el pase, pues así, en largo. Me gusta perder balones por doquier y que me hagan contraataques. Pues ahí está. Venía un compañero a buscarle. Pásale a Salif y... Hostia, Salif, tío. El sheriff. El sheriff. Salif, guárdate la pistola. Vamos con el siguiente y en este caso tenemos a Jean McCune. Sí, Jean McCune, a ver, muñequera de Camerún, ¿no? Para los más avispados. Él era un capitán general en la selección camerunesa. En Camerún, Alex Son, Jean McCune, Samuel Leto por delante. Rigobertson ya es un poco más mayor, pero por detrás y tal. Pues era un jugador, joder, era un jugador bueno, ¿no? Ha jugado en Olympique Lyonnais un montón de años en la Champions. Pagó, el Vila pagó por él hasta 5 millones de libras, pero se tiró tres años en Inglaterra y apenas jugó. No sé si es la adaptación, no sé si es el clima, el tipo de fútbol, pero era un jugador que tenía sentido, ¿no? Que fuera la Premier pagando 5 millones, pero en ningún caso dio el nivel. Apenas participó, no jugó. Fue una pérdida de tiempo para todo el mundo, básicamente. Veo aquí también Jeremy. Juego con Jeremy. Juego con Jeremy, sí, sí. Con Jeremy Gita. Jeremy que luego acabó en el Chelsea también, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué recuerdos? Un jugador bastante infravalorado en el Madrid, Jeremy. Yo recuerdo un partido, ¿te acuerdas el gol de Raúl que hace así al Camp Nou? Sí, el 2-2 en la semana, una cucharita. Ese partido de Jeremy es espectacular en el Camp Nou, físicamente un avión, pero es verdad que la sensibilidad en los pies que te exige ser centrocampista del Real Madrid, pues no... No, no la tenía. No la tenía, no. Estaba más cercano a salir fiestao. Sí. Vamos con el siguiente, este sí que le recuerdo bien, era más... Bueno, a ver. Yo en los porteros siempre he recomendado que te caen manos. No era el caso de Richard Kingston. No, no, no. No. He cogido esta foto... Joder. ¿Qué ha pasado aquí? He cogido esta foto que me ha resultado muy representativa de su etapa en el Wigan Athletic. Además, la foto es en plan... Nos han marcado, ¿vale? Pero qué ha pasado aquí, ¿no? Hostia, tíos, no os lo vais a creer, tío. Hay un balón en la portería. No sé, no me preguntéis cómo ha llegado, pero está ahí, ¿eh? O sea... Y la actitud de los compañeros en plan... Sí, no, no. O sea, no les veo mucha actitud de... No. No pasa nada Richard. No, no, no. Y tampoco de... Oh, qué sorpresa ha fallado Richard, ¿no? Un poco en plan... Es que no... Más actitud de... Hostia, la ha vuelto a cagar. Sí, sí. Richard Kingston, ¿eh? Sí, muchos años en la selección ganesa... A ver, los porteros africanos generalmente siempre están un poco en entredicho porque la portería es la situación del campo más específica, ¿de acuerdo? Es la situación del campo en la que tú no puedes ser un autodidacta de los porteros, ¿no? Un portero necesita, pues, además de la coordinación, de la fuerza de piernas, de la agilidad, necesita una serie de instrucciones, ¿no? Si el balón viene por allí hay que desplazarse lateralmente, hay que salir... O sea, lo que puede hacer un jugador de campo en la calle, un portero no lo puede hacer. Entonces, claro, si no hay entrenamiento específico, si no hay gente experta dedicada al entrenamiento de portero, puede salirte un delantero muy bueno, pero un portero necesita cierta disciplina, cierto rigor. Y Richard Kingston, pues, se encargó de alimentar esa leyenda nefasta de porteros. Fíjate que la escuela de porteros, la camerunesa, es la mejor, ¿no? Tommy Encono, Carlos Kameni, ahora tienes Andre Onana, por ejemplo. La camerunesa es la más... Sí, sí. Digamos, la más potente, ¿no? En ese sentido. Pero, hay que decir que Kingston... Es que el portero africano no paran. Pues Kingston, pues, reforzaba esa etiqueta, podría haber. Ricardo, el hijo del rey, ¿eh? Ricardo Tercero, ahí, dijo, voy a volver a conquistar Inglaterra. No, lo logro. Pues no. Richard Kingston. Tenemos también a un exfutbolista del Leicester City como Ade Akinvili. Sí, sí, sí. El nombre completo... Hombre, estaba fuerte, ¿eh? Sí, sí, no. También te tengo que decir una cosa, no sé qué opinarás tú, Alberto, como exfutbolista, pero estas camisetas tan grandes no ayudaban. Porque fíjate que el futbolista de... De atrás. Futbolista de su derecha, claro, es la camiseta que está flotando y parece que no tenga cuello. Sí, sí, sí. Más allá del tema de la lengua que está escapándose hacia un lado, claramente. Es una fotografía inquietante esta también. Sí, sí, sí. No, tiene muchas matices, de hecho, ¿eh? Oye, ojo a los deltoides, ¿eh? Sí, sí. Que se gasta Ade. Sí, sí, no. ¿Cómo se llama esto? La grasa intermuscular, el tejido adiposo, brilla por su ausencia. Sí, sí. Ahí no hay nada de grasa. Me he parado, me he tenido a buscar el nombre, es Adeola Peter Oluwatoyini Akinvili, ¿no? Es el nombre completo de este futbolista. El nombre completo. Sí, sí, este futbolista, creo que nació en Inglaterra, pero de origen nigeriano, en el Leicester. A ver, yo recomiendo cuando acabéis de ver este vídeo, o mientras lo veis en otro dispositivo, otra pantalla, fallos de Akinvili. Hay un Liverpool Leicester especialmente, que es una cosa, o sea, debajo de la portería, de cabeza, fuera. Y sobre todo, uno se siente mal, ¿no? Porque cuando uno se ríe de que alguien falla, al final tiene remordimiento. Pero de verdad, vedlo porque las reacciones de propio Akinvili son de decir, es que soy malísimo. Es que soy malísimo, es que no sé qué hago aquí, la verdad. Resignación. Sí, 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 totalmente. Aceptación del fracaso, en este caso. Claro, claro. Es que cada ocasión que llegaba era más clara que la anterior. Y no había manera de ver puertas. Y ese partido especialmente está catalogado como una de las peores actuaciones individuales, ¿no? De un futbolista en el fútbol profesional inglés. Aquí has puesto las estadísticas, claro. 11 goles en 76 partidos. Bueno. Bueno. Tan mal. 11 goles. Sí, sí, sí. Tampoco. Insisto que es que ese partido contra el Liverpool en concreto es que es una oda a la falta de puntería internacional con Nigeria una sola vez. Bueno, eso que te llevas. ¿Él puede ir hoy en día a cenar a un restaurante? Es decir, yo fui internacional. Sí, sí, sí. Cero mentiras. Fue una vez. Espero que no fuera. Igual replicó la actuación. Claro. Contra el Liverpool. Que tú le dijeron, oye, no vengas nunca más. Pero en números fríos no son tan tan malas cifras. Pero es que ese partido está grabadísimo. Y recomiendo, insisto, a YouTube. A Kimbilly y Liverpool lo buscáis y a disfrutar. ¿Ade, el empresario del gol? Sí, señor. Yo estudié ADE, ¿eh? ¿Tú estudiaste ADE? Sí, sí, sí. El que vale, vale. Y el que no empresarial es. Se decía en mi época. Y relacionado con lo que hablábamos antes de las faldas, hagas lo que hagas, ponte bragas. Son dichos en general que se dan, ¿no? Muy sabios. ¿Tú estudiaste ADE? Yo estudié ADE, la Autónoma de Barcelona, sí. Ah, yo también he estudiado la Autónoma. Sí, sí, sí. La Autónoma de Barcelona. Vidas paralelas. Vidas paralelas, sí, señor. Y además... ¿En qué año naciste tú, Albert? Yo nací en el 84. Joder, macho. Hombre, paralelas... Sí, sí, sí. Bueno. Durante unos años, ¿no? Y yo, la selectividad la hice el año del Mundial de 2002, después de una España-Irlanda que España gana, juraría en los penaltis, que Hierro hace un penalti rarísimo, en octavos de final, al lunes siguiente tuve la selectividad. O sea, empecé la uni en 2002. Y me enganchó el no a la guerra. Para que no lo sepa, la Autónoma de Barcelona es muy activa en cuanto a reivindicaciones, ¿de acuerdo? Sí, esto es así. Han matado a un gatito en Malasia. Todo el mundo a la plaza cívica a quemar contáneos. Tres semanas sin clase. Tres semanas sin clase, exacto. Y en no a la guerra de Irak, el famoso armas de destrucción masiva... No las encontraron, ¿eh? No, no, no. Fíjate. No había, no. Buscaron, ¿eh? A conciencia, pero no hubo forma, ¿no? Pues ahí se cortaban la autopista, la PSP... Si ibas a clase, te sacaban a gorrazos de clase... ¡Esquirol! Sí, sí. Y además, Económicas está pegado a ciencias políticas y filosofía, ¿no? Claro, digamos que... Tú entras y decías, ostras, han abierto una sauna, ¿no? Aquí, ¿cuánto humo? No, no, es que es filosofía y política, escoder, bueno. En fin. Yo hice derecho, estaba justo enfrente de Económicas, ahí puesto. La biblioteca era la misma. Lo que pasa es que... Sí, porque estaba justo en medio. Que, de hecho, me pilló una huelga ahí. Entraron ahí con un trombón. Yo decía, a ver, a tope con la huelga, ¿vale? Pero yo estoy aquí estudiando tranquilamente, ¿vale? Y yo no vengo a molestarte. ¿Qué te iba a decir esto? Ah, todo 10 años después. Pues claro, yo nací en el 74, yo en el 84. Tú entraste en el 2002, yo entré en el 92. Pues ya está. Cuando los Juegos Olímpicos de Barcelona. Paralelo. Todo paralelo con 10 años de diferencia. Pequeño detalle, pero por lo demás todo bien. Bueno, Ade, el estudioso del área. Y acabamos con un hombre que era tan bueno que necesitaba dos nombres. Que era Eric, Jemba, Jemba, una leyenda. Jemba, Jemba podría ser un poquito el alivía del Manchester United, ¿eh? A ver, salvando las diferencias, ¿eh? Que Jemba, Jemba juega a fútbol. Pero tiene un poco ese aura de... Esas vibes. Sí, esas vibes. Y si le fichan del Nantes, también se paga al Nantes. Jemba, Jemba, yo le recuerdo por los videojuegos, ¿no? Por jugar a la PlayStation, uno de los pros famosos. Jemba, Jemba, yo siempre me elegía, pues, Senegal, Camerún, Nigeria, ¿no? Por lo que sea. Y Jemba, Jemba, en el Cifa estaba muy bien. Iba bien de pace, ¿no? Que le llaman ahora, de recorrido, de no sé cómo... Ritmo, tiene ritmo. Tiene ritmo, exactamente, de ritmo. Y así como... Estoy fuera, lo siento. Así como coche era jai-jai, ¿no? You need to tell him twice, ¿no? Era tan bueno que... Pues Jemba, Jemba, pues, no. No. No acabó de funcionar. No funcionó. No funcionó. Se centró el campo con Jemba, Jemba, no... Insisto, era un caso parecido al de... Al de Macoon, un poco, ¿no? Jugadores que, en Francia, en la selección, pues... Sí, en un contexto. Sí que han mostrado cierto nivel, pero luego no, no, no. Es que no... Y mira que el nombre es molón, ¿eh? Da rabia que Jemba no la haya ido bien. Sí, es verdad. Da rabia. Es verdad. Tú lo escuchas y dices, joder, este tío es un crack. Además en Inglaterra, los Lua, Lua, en lugar de Lua, Lua, Jemba, Jemba, ¿no? Estos... Hostia, que le vaya bien, por favor, pero no... No, no. Que hacen Lua, Lua, Lua. Iba a ser el sustituto de Roy Keane en 2003, pero la cosa no acabó funcionando. Bueno, les llevó tiempo la búsqueda, porque luego que recuerdo que llegó Anderson. Anderson, sí. Anderson, que luego en la meseta le pusieron Anders Ron. Sí, que fue, ganó el Golden Boy y todo, o quedó de los primeros de el Golden Boy. Como que Anders Ron. Sí, ¿no sabes esto? No lo sabía. Sí, una vez se equivocaron con el nombre. Estoy muy friki de estas cosas. Se equivocaron con el nombre y en lugar de Anderson pusieron Anders Ron. Vale, ¿qué le faltaba ya, chaval? Claro, ¿qué dices, joven macho? Pero un partido que juega por el medio del nombre, coño, que le están viendo en su casa. Bueno, en fin. Bueno, muchachos. Siete africanos, de los peores que han empezado por la Premier League. Dejadnos en comentarios qué recuerdos tenéis de estos siete futbolistas, si es que tenéis alguno. Y si no, dejadnos también en comentarios otros que vosotros recordéis. Que digáis, uy, pues aquí estaba aquel que era malísimo, me acuerdo mucho y tal, no sé qué. De cualquier categoría. Y ya está, básicamente es esto. Iba a decir algo más, pero se me ha ido. Hay otro, está Traoré, por ejemplo, de Liverpool, que es campeón de la Champions y tal, con el Liverpool. Jimmy Traoré. Sí. Malí, si no me equivoco. Bueno, ahí estaba. Era lateral, ¿no? Es lateral. Lateral, lateral. Se habla de Bonson también, por ahí. Bueno, oye, ponedlo, apuntadlo. Claro. Y por favor, africanos solamente. Sí, sí. No nos coloquéis ahí a muertos que no nos tocan. Claro. Niklas Wendner. Sí, sí. No, no, no. No, Niklas Wendner. Ni jamaicanos, que diría Cavani, ¿eh? Claro. Uruguay y Jamaica. ¿Los jamaicanos son africanos, eh? Son correosos los africanos, eh. Cuando jugaron contra el jamaica. Edinson, tío. Mijail Antonio es africano. Uy, africano, jamaicano. Qué deshace. Bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo con Alberto Echogo. Venga, va. Si le doy al 3, te suscribes. Suscríbete. Dame inglés, hacemos contenido muy chulo.